Y la mala noticia es que en España, desde los tribunales, se practica la guerra jurídica contra cualquiera considerado enemigo por las derechas. Y esto es lo que hoy discutimos. Seis sindicalistas de la Suiza condenados a tres años y medio de cárcel. Los seis de la Suiza al que hace referencia son un grupo de sindicalistas de la CNT que lucharon por los derechos laborales de los empleados de la pastelería La Suiza en Gijón. En 2017, una trabajadora acudió al sindicato para denunciar sus condiciones laborales, que incluían amenazas de aborto y acoso sexual en el trabajo. A lo largo de varios meses, las acusadas incrementaron las acciones de presión frente al establecimiento porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente. Es decir, se colocaron delante de la empresa con pancartas pidiendo la indemnización para la trabajadora. El caso llegó a juicio y las seis sindicalistas fueron condenadas a tres años y medio de prisión por su activismo. El Tribunal Supremo confirmó esta sentencia alegando, y cito textualmente, la metodología llevada a cabo y que consta aprobada no integra un ejercicio de la libertad de expresión dentro del ejercicio de la libertad sindical. Son condenadas por concentrarse y confabularse para presionar a un empresario cuando éste lleva a cabo su actividad comercial y en las puertas de su establecimiento. Los seis de Zaragoza son un grupo de jóvenes antifascistas que fueron condenados por su participación en una manifestación en contra de un mítin del partido de extrema derecha Vox en la capital aragonesa. La manifestación tuvo lugar el 17 de enero de 2019 y terminó con varios agentes heridos y daños en vehículos. Cuatro de los seis jóvenes, que ya son mayores de edad, están actualmente en prisión. El Tribunal Supremo los condenó a cuatro años y nueve meses de cárcel por delitos de desordes públicos, atentado a la autoridad y lesiones a policías. Uno de los acusados explica los hechos en el Congreso de los Diputados. Yo fui a una manifestación, esta manifestación termina, hay cargas policiales y yo decido pues ir con unos colegas a tomarme un café con leche. Horas después de esto la policía entra en el bar en el que yo estaba consumiendo mi café con leche y nos señala, nos señala y nos acusa en concreto de ningún acto delictivo, simplemente de haber estado en la manifestación. Y ahí es donde empieza la detención, también donde empieza una pesadilla para mí. Hemos estado viviendo un proceso muy duro, muy complicado de sobrellevar. Te acuestas todos los días con la presión en el pecho y la ansiedad y los pensamientos intrusivos constantemente. Pues es probable que vayas a la cárcel, es probable que vayas a la cárcel. La cárcel pues bueno, pues aún encima nadie se lo imagina como un lugar bonito. Y pues bueno, eso. Muchas gracias. Parece que los jueces en estos dos casos dejan caer el peso de la ley de forma implacable, sin atender a las pruebas aportadas en ambos casos, que explican justo lo contrario a la sentencia aplicada. Y el fascista Miguel Frontera ha sido absuelto tras acosar y coaccionar durante un año a una familia con tres menores en la puerta de su casa. Bueno, aquí se refiere a un friki ultra, un tipo que para que se fijen en él, va con un escudo de un personaje de Marvel, el Capitán América, y lo muestra con orgullo siempre que está cerca de una cámara. Nada más verlo aparecer con semejante pinta, te das cuenta de que estás ante un genio. Este elemento no necesita aportar razonamiento, argumentación o sentido común a sus actos. Simplemente levanta el escudo y todo el mundo localiza de inmediato al cateto. Por lo visto, le importa un huevo todo lo que tenga que ver con la lógica y la sensatez. Su escudo le es suficiente para transmitir su mensaje. En el año 2020, este personaje tocó fama por acudir diariamente durante más de siete meses frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero organizando caceroladas y rodeando la vivienda de la pareja, portando carteles con insultos contra la ministra y el ex vicepresidente del gobierno. A veces llevaba altavoces y los ponía a toda hostia con música relacionadas con la exaltación de España. Estas protestas no estaban basadas en ninguna reivindicación concreta. El sujeto no matizó el porqué de las protestas ante la vivienda de los mandatarios. Entiendo, según los insultos que a grito pelado hacía contra la familia Iglesias, publicados por él mismo en las redes sociales, que lo hacía porque no compartía las políticas que implementaron durante sus cargos públicos. Vamos, que lo hizo porque le salió de los cojones. Estos hechos hicieron que la pareja de políticos llevaran al provocador ultra ante la justicia. La defensa de este individuo corrió a cargo de Polonia Castellanos, presidenta de abogados cristianos. Como nos enseña el mundo salvaje, los animales suelen agruparse por especies. Pablo Iglesias e Irene Montero relataron al juez la angustia y el estrés que experimentaron durante este periodo. La fiscalía pidió tres años de cárcel para el capitán Chusquero por delitos de injurias graves, acoso, coacción y descubrimiento de secretos. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el juzgado de lo penal número 14 de Madrid no vio delito alguno y fue absuelto. ¿Qué te parece? No puedo evitar comparar este caso con los anteriormente mencionados y notar cierto trato de favor, pero igual es cosa mía. A ver, a seis sindicalistas pidiendo una indemnización para una trabajadora frente a las puertas de la empresa les caen tres años de cárcel. Y a este gualtrapa que durante siete meses estuvo acosando a una familia con insultos, altavoces y caceroladas en grupo queda absuelto. Joder si hasta el visonte humano estuvo seis meses en la cárcel. Y a la vez se reabre la causa contra Mónica Oltra porque algo tendrá que haber a pesar de que en dos años de investigación no se han encontrado ni un solo delito. En 2022 Mónica Oltra, líder de Compromís, se vio obligada a dimitir tras ser imputada por encubrir abusos sexuales cometidos por su ex marido en un centro de menores de la Generalitat Valenciana. De esta forma dimitió de su cargo. ¿Qué coñones va a pasar en este país? Porque este país tiene un problema cuando absolve corruptos, cuando M. Rajoy no es un indicio y se encausan inocentes. Estoy haciendo les pública una dimisión provocada por una de las mayores infámias que se producen en este país. Dos años después, el caso fue archivado por el juzgado instructor en abril de 2024 al no encontrar relación entre los hechos y las acusaciones de encubrimiento. Pero tres meses después, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia reabrió el caso. Parece que no le van a dejar en paz nunca a pesar de que hay una gran cantidad de nada sobre su caso. Os habla Frank Tripo de esto es la voz de nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!